Cruz Roja Hondureña ha sostenido importante reunión para socializar con diferentes sectores acciones prontas a ejecutar y que han venido afectando considerablemente con el cambio climático a la región. La zona sur básicamente en el desarrollo de una iniciativa de proyecto junto a la cooperación de la Cruz Roja Americana y en ese sentido estamos en un proceso de reunión con algunas organizaciones, instituciones gubernamentales y no gubernamentales del departamento o de la zona sur, básicamente para conocer un poco de primera mano las necesidades, las vulnerabilidades y capacidades con las que cuenta el territorio y de esa manera nos posibilita poder generar propuestas en función de la reducción o mitigación del tema de cambio climático y específicamente a temas de olas de calor. Vale hacer mención que las zonas costeras y áreas urbanas son las que realmente se han logrado identificar para generar estos espacios de socialización. En esta fase que nos encontramos en este momento, la identificación de las zonas vulnerables, básicamente el proyecto está enfocado a poder trabajar con ciudades costeras y principalmente bajo un enfoque de la reducción de la ola de calor. Sin embargo, vamos viendo un poco la variabilidad climática cuando ya son un poco de las 2, 1 de la tarde, cuando ya incrementa un poco la temperatura y luego viene una reducción significativamente. Entonces, ese es un poco el abordaje que queremos desarrollar, poder trabajar para poder reducir o mitigar un poco esta situación que afronta la zona sur particularmente. La receptividad de quienes han participado en dicho proyecto ha sido positiva y sobre todo conjuntar esfuerzos para atender a las comunidades que se ven afectadas por el cambio climático. Y si bien es cierto, el poder tener en este día la participación de diferentes instituciones y sociedad civil en este proceso nos ayuda a poder identificar junto a todo un equipo técnico y voluntarios de la Cruz Roja, para identificar de primera mano cuáles son las necesidades y en función a eso, entonces, poder priorizar y dar pie a las actividades que puedan ir encaminadas a un poco reducir estas vulnerabilidades o necesidades del municipio. La ejecutoría de diferentes proyectos en zonas costeras y urbanas de esta región sur del país será muy importante y para ello, estas acciones de socialización que se van a ir desarrollando continuamente. Para Metro TV Isla 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.